Vamos a meternos en un tema muy importante desde el punto de vista institucional. Hace prácticamente dos años dejó el cargo el doctor Alejandro Moyano. El cargo que ocupaba era el de la Fiscalía General de la provincia de Córdoba. Y repito, desde que presentó la renuncia el doctor Alejandro Moyano, ese cargo tan importante para la vida institucional de la provincia como es la Fiscalía General está bacán. ¿Por qué está bacán? ¿Qué significa que no haya un fiscal general en la provincia de Córdoba? ¿Cuáles son los perjuicios? Porque una provincia puede funcionar sin un fiscal general. ¿Por qué no se nombra a un fiscal general? Leía un artículo que en Comercio y Justicia escribió, muy interesante, el doctor Carlos Nagy, titulado La cefalía en la Fiscalía General. Un destrato institucional inmerecido. Y me parece que puede poner luz sobre esta cuestión que nos interesa a los que vivimos en esta provincia. Doctor Nagy, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo con nosotros unos minutos. ¿Cómo está? ¿Cómo va, Fernando? Un gusto. El placer es mío. Igualmente. ¿Cuál es la gravedad para el común de los habitantes, para todos nosotros, que en la provincia de Córdoba hace dos años no tengamos fiscal general? ¿En qué nos cambia la vida? ¿Cuál es el problema de no tener un fiscal general en Córdoba? La verdadera dimensión de la gravedad institucional de esta acefalia que existe en la jefatura de fiscales se puede medir si se tiene en cuenta, la verdadera dimensión se puede medir si se tiene en cuenta que de este fiscal general depende del diseño, implementación de las políticas de persecución penal, que dependen de este fiscal general 80 fiscalías de instrucción, 70 unidades judiciales, toda la estructura de la policía judicial y como si eso fuera poco, un flagelo que ha penetrado el tejido social, la fuerza policial antinarcótico. Por eso hablo de un destrato institucional inmerecido. No solamente hacia la familia judicial porque esto afecta considerablemente el servicio de justicia en su ofrecimiento, termina astillando la transparencia en la instrucción de los más delicados procesos penales, sino que es un destrato hacia la sociedad misma, una sociedad hambrienta de justicia, como decía René Chortegrián. La justicia es el pan del pueblo y el pueblo está demandando una respuesta clara. Desde que dejara su cargo el doctor Fernando Alejandro Moyano, allá por el 14 de marzo del año 2019, ¿existe alguien que provisionalmente ocupe el cargo de aquel jefe titular? Sí, hubo cuatro fiscales en su momento, la doctora Alejandra Gilman, hoy jubilada, y con gran protagonismo el doctor José Gómez Demel y el doctor Héctor David. Pero la bicefalía termina construyendo una estructura que originariamente es piramidal en algo absolutamente vertical. ¿Y qué quiere decir esto? ¿En qué nos afecta? Que en la vida cotidiana, frente al fenómeno Ocupa como delito, el fenómeno de la usurpación de tierras, los casos de gatillo fácil, los conflictos de competencia, no hay un solo criterio uniforme de actuación, con lo que esto termina afectando considerablemente el derecho de los ciudadanos. Ejemplo, el delito de usurpación que tanto daño hace a la sociedad cuando alguien sale de su domicilio y al volver se encuentra con un intruso, un fiscal, ante la ausencia de una directiva general, puede ordenar, tenemos un delito que tiene una escala penal de seis meses a tres años, hacer cesar los efectos del delito de manera inmediata ante la comprobación en grado de probabilidad de que la persona sindicada como participando en ese hecho ilícito, en ese injusto penal, tiene responsabilidad. Y luego sigue el proceso. Pero otro fiscal no utiliza el mismo baremo, imputa y tal vez devuelva la tenencia a la posesión al afectado dentro de dos o tres años. En materia de conflictos de competencia, a usted, o usted es alcanzado, Fernando, como cualquier otro ciudadano, por un hecho delictivo de robo calificado, se plantea un conflicto de competencia en el límite territorial. Es Carlos Paz o es Córdoba ocurrió en Malagueño. Hasta tanto eso se dirimea y, bueno, puede demandar temporalmente un espacio de dos o tres meses. Y los fiscales no están, por lo general, adoptando las medidas urgentes independientemente del conflicto de competencia. Entonces, necesitamos un fiscal general que unifique pautas de persecución penal únicas, uniforme, delito de usurpación, de inmediato, comprobada la existencia del hecho y la participación penalmente responsable de la persona que invade el terreno de la ilegalidad, hacer cesar los efectos del delito, devolver la propiedad, la tenencia y la posesión a la persona. Un conflicto de competencia, señor, que lo disponga eventualmente la Cámara de Acusación, pero usted como fiscal debe preservar la prueba, receptar testimonio, evitar que se diluya la evidencia necesaria para llegar al depredador que mató, que violó, etcétera, etcétera. Mire, esto no es un derecho del gobernador, es un deber, es una obligación institucional que nace desde dónde, no de una ley orgánica, de la misma constitución provincial, artículo 144, nuestro gobernador y dicho con todo respeto, el mismo que se comprometió en el año 2020 a designar jefe de fiscales antes de culminar el año, es el que por imperio de la ley tiene el derecho, la facultad y la obligación de designar no solamente a los miembros del Tribunal Superior, a los jueces inferiores, sino a los miembros del Ministerio Público Fiscal, que fíjese qué importante, ¿a quién defiende el fiscal? A la sociedad entera, son los titulares de la vindicta pública, hay un vacío de legalidad que lamentablemente termina haciendo muchos daños porque afecta, no solamente el funcionamiento del Poder Judicial, sino que termina apoyando el tejido social. La verdad es que ha sido muy claro, doctor, y su palabra permite que entendamos todos lo que significa la ausencia del fiscal general. Me quedo pensando y he tomado nota cómo afecta, no solamente en materia de pautas, sino en materia de tiempos de la justicia, de respuesta, afectada por hechos injustos. Necesitamos de un Poder Judicial eficaz, donde el control de constitucionalidad sea ejercido en tiempo real. Fernando, la sentencia popular es lapidaria, justicia lenta no es justicia. Y fíjese qué importante, toda provisoriedad, la ocupación de manera interina de dos fiscales adjuntos, ¿qué es lo que nos está sugiriendo? Y mi misión como abogado no es ser simpático, sino decir la verdad, el riesgo de ductilidad. ¿Y qué es el riesgo de ductilidad? Ceder a eventuales favores políticos de alguien que probablemente en el futuro pueda llegar a proponerlo como fiscal general. Entonces, esto nos inspira confianza, la inestabilidad, la falta de titularidad, la falta de comando, termina hiriendo de muerte el éxito o el fracaso de toda investigación penal. Fíjese qué importante, el tiempo. ¿Qué es lo que hace el fiscal general intervenir en todo proceso? ¿Para qué? Él, no solamente no hace falta que lo haga de manera personal a través de sus adjuntos, dar directivas claras para que intervenga en todo proceso, vigilar la recta y controlar la recta y correcta administración de justicia, intervenir en todo proceso para verificar si hay irregularidades y anomalías, cuando recibe una queja, que esto ocurre todos los días, de que un fiscal se duerme, lamentablemente porque hay mucho trabajo, porque no tiene los medios, porque no sabe pedir o no quiere pedir colaboración a la estructura de la cabeza del Ministerio Público, intimarlo. Esa es la facultad y obligación para que culmine una investigación en tiempo real y si es necesario, sancionarlo, visitar a los presos en los centros de detención y al pueblo, porque el pueblo quiere saber, informar a la opinión pública respecto de la marcha de investigación de hechos que conmocionan, que hacen llorar a una mamá, a un papá, que han condenado a vivir de una manera diferente a la sociedad. Esto es lo que está faltando. Doctor, ha sido muy claro y su explicación la hemos entendido todos y vemos con esto la gravedad de lo que significa no tener un fiscal general, como siempre. Agradecido por estos minutos con nosotros. Doctor, le mando un saludo afectuoso. Un gusto, un placer.